Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a seguir hablando de innovación y de estos programas que nos encantan, los que podemos conocer un poco más a una de estas empresas españolas y a cómo realizan la innovación y en este caso nos vamos a centrar en la seguridad, en una empresa especialista en seguridad y para ello contamos con José Daniel y con Carolina, José Daniel García Espinel que es el director de innovación y de productos digitales de ProSegur y Carolina que es también innovation manager en ProSegur y que un poco nos van a contar todos los procesos de transformación y de innovación que han hecho en la compañía, que son muchos, tengo que decir que dentro de las empresas que a día de hoy están innovando, creo que ProSegur es uno de los casos que conocemos que está a más alto nivel, la verdad es que la cantidad de cosas que estáis haciendo es abrumadora y sobre todo en un sector que a lo mejor en la mente de mucha gente puede pensar que no es un sector en el que se puede innovar tanto, creo que vamos a, creo que nos enfrentamos a una tertulia a la que vamos a conocer muchísimo sobre esto entonces para que también la audiencia os conozca un poquito más, si quieres por ejemplo José Daniel si nos cuentas un poquito sobre ti. Perfecto, pues nada muchísimo, lo primero que muchísimas gracias para mí es un placer estar aquí con vosotros hoy, yo bueno por presentarme mi nombre es José Daniel García Espinel y bueno como comentaba soy el Chief Innovation Officer y el Director de Desarrollo de Productos Digitales de ProSegur Yo bueno por contar un poco quién soy y de dónde vengo, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos o sea soy un poquito rara avis en el sector porque un ingeniero civil, un ingeniero de caminos dedicado a la innovación o a los productos digitales pues es un poquito extraño mi carrera al final se centra más en el hierro, en el acero, en la tierra, en ese tipo de cosas pero bueno la verdad que empecé mi trayectoria, mi carrera profesional trabajando en obra y trabajando en negocio de hecho bueno me estuve haciendo obra por toda España y principalmente aquí en Madrid bueno algunos de los tramos de metro que hay aquí en Madrid fui yo el jefe de obra de estos tramos de metro y bueno y siempre me encantó la innovación, o sea yo desde que empecé a trabajar era un apasionado de hacer siempre, de siempre buscar nuevas metodologías, nuevos métodos formas de hacer todos los procesos de una manera diferente y eso fue lo que me llevó después de estar trabajando ocho años en Dragados, el grupo ACS trabajando a pie de obra y llevando grandes proyectos de infraestructuras aquí en Madrid pues me llevó a entrar en el mundo de la innovación fue por eso por lo que empecé a trabajar en Acciona que es una empresa también del IBEX, construcción, agua, energía y empecé trabajando en el centro tecnológico de Acciona Infraestructuras como director de implantación e innovación llevando al negocio pues todos los desarrollos que se hacían en el centro tecnológico a partir de allí pasé a mi etapa corporativa donde fui el director de transferencia tecnológica donde al final nos fijábamos mucho en la propiedad intelectual llevábamos todos los desarrollos de las distintas unidades de negocio al business, al día a día del propio negocio y bueno una de las cosas que más orgulloso estoy de aquella etapa en Acciona fue la creación en el 2017 del Digital Hub en aquel momento le llamamos el Advanced Digital Innovation Hub o sea sonaba muy rímpagante, pero era un hub de innovación digital donde al final trabajábamos con inteligencia artificial, con IoT, con realidad virtual realidad aumentada, realidad capturada, robótica o sea estuvimos probando los primeros vehículos autónomos de construcción en obra y bueno pues fue una etapa súper bonita y ya viste claro que tu camino seguía por ahí ahí lo tenía clarísimo y decidí ir pues a tope ¿no? pues por la senda de la innovación digital y fue por eso por lo que en 2019 con el proyecto que tenía Prosegur de transformación digital y de innovación me leí la manta a la cabeza y digo oye pues vamos a apostar por ello y vamos a llevar este proyecto pues hasta donde podamos hasta donde nos lo permitan y fue donde creamos el equipo de innovación de Prosegur en el año 2019, bueno Carolina entró como manager de innovación abierta ahora es la manager de innovación del equipo y empezamos a trabajar en Prosegur muy intensamente en innovación pasamos por las distintas fases empezamos muy centrados en innovación con proyectos transversales explorando tecnologías de cómo se podían aplicar en Prosegur y luego pasamos a otra fase donde ya nos dimos cuenta de la importancia de escalar de escalar el producto y por eso creamos los dos equipos de desarrollo de producto digital uno para Prosegur Security otro para Prosegur Alarmas que son los que han estado trabajando como luego contaré en desarrollar productos que han salido al mercado con tecnologías súper avanzadas inteligencia artificial IoT, sistemas electrónicos de seguridad y que bueno a día de hoy hay muchísimos clientes de Prosegur que ya las están disfrutando Muy bien, la verdad es súper completo para mí me ha quedado súper claro así que pues Carolina ¿qué nos puedes contar de ti? Bueno yo empecé también un poco alejada del mundo de la innovación quizás no tanto, no en obra sí en el mundo de la investigación yo comencé haciendo pues diseños de centrales ecoproducción de hidrógeno y electricidad con lo cual era algo muy alejado y sobre todo muy alejado de mercado después de varios años dije esto no lo voy a haber reconstruido en la vida no sé si alguien se lo llegará a leer pero me gustaría acercarme un poquito más a ver que lo que trabajo se convierta en realidad entonces bueno estuve también trabajando en gestión de la innovación en conseguir que los proyectos de investigación y desarrollo consiguieran una estructura una financiación en distintos centros tecnológicos y por fin pues di el salto a empresa privada que es donde realmente ves el feeling de la necesidad del cliente de la necesidad del negocio y cuando me di cuenta que había encontrado mi sitio que no era que yo fuera rara sino que quizás estaba en el sitio equivocado así que empecé en empresa privada en Ferrovia de Servicios organizando un poco todo lo que era el área de innovación sobre todo dando respuesta a las necesidades del negocio y en 2019 pues me crucé con Daniel me ofreció la fantástica oportunidad de lanzar todo el área de innovación abierta de involucrarme desde el principio en lo que es una transformación interna para lanzar y promocionar una colaboración externa que realmente acabe como decía en un producto y en una realidad y aquí estamos perfecto pues ahora ya que os ponemos un poco ¿no? pues vamos a hablar de innovación que al final es es el contexto en el que nos vamos a mover durante toda la tertulia y creo que de eso tenemos mucho que comentar entonces creo que el proceso de transformación de los últimos años dentro de ProSegur ha sido complejo ha habido muchísimo cambio habéis trabajado muchísimo y habéis creado una serie de productos digitales bastante interesantes en áreas muy diversas entonces por ir tocando un poco ir profundizando área a área podríamos empezar por la parte de logística de cash que es para los que no lo conozcáis pero lo habéis visto millones de veces pues son esos camiones y todos los camiones blindados ¿no? que mueven ese dinero y que pues como entendemos está ese proceso complicado ¿no? de mover todo ese dinero securizarlo y contabilizarlo etcétera y que entendemos que la tecnología cuenta un papel muy importante en todo este proceso nosotros solemos solemos definirlo como que somos el motor de la economía ¿no? porque somos los que movemos el efectivo el retail los bancos y luego nuestros cash centers ¿y ahí que no? ¿qué tipo de productos por ejemplo habéis hecho estos últimos años que pueda ser interesante de contar? claro nuestro elemento más icónico como ya has comentado y el que todo el mundo identifica es nuestro camión amarillo ¿no? el camión amarillo de ProSegur entonces lo que hemos trabajado es en hacerlo inteligente también al final hay una unidad central dentro del propio blindado del furgón blindado que es el que gestiona toda la seguridad dentro del furgón entonces hemos estado trabajando incorporando también tecnologías muy avanzadas IoT, inteligencia artificial para poder conseguir que el blindado estuviera perfectamente conectado con nuestros cash centers donde se almacena y se contabiliza todo el dinero en efectivo que gestionamos y luego que pudiera tener pues inteligencia propia ¿no? el propio blindado como tal entiendo que no solo de la logística de dinero sino también de la defensa del propio vehículo totalmente o sea al final bueno los vehículos blindados son del punto de vista tecnológico muy muy complejos o sea en un vehículo blindado las puertas por haceros una idea no pueden abrir en cualquier sitio solo en determinados sitios las puertas del furgón blindado pueden abrirse y todo eso al final se maneja desde un controller no un smart controller que llamamos nosotros que es el que gestiona toda la inteligencia del propio vehículo y eso entendiendo que por ejemplo pues tenemos aquí el caso de España donde a lo mejor la violencia puede ser más baja que en otros países los que estáis operando donde los camiones son auténticos monstruos siempre decimos y lo decimos mucho en ProSegur que al final nuestros vigilantes al final son héroes porque sobre todo en países donde al final son complicados la gestión de ese tipo de al final estás moviendo dinero es muy muy compleja pues al final nuestros vigilantes pues al final tienen que estar muy protegidos en estos fórmoles blindados y para eso cuentan con la tecnología y algún otro producto que tengáis ahí iba a volver un poco a lo que comentabais porque respecto al blindado existen unas normativas que afectan también a los materiales y esto es un reto de cara a un vehículo sostenible en el que hay que aligerar el blindaje y el vehículo sostenible el tipo de combustible a lo mejor si pensamos en un hidrógeno que pasa en estos países donde los ataques a un camión blindado pueden ser más agresivos entonces es realmente todo un reto y se está haciendo investigación incluso en materiales que puedan proteger al blindado aligerando su peso y permitiendo que recorra más distancias sin poner en riesgo Haciendo piezas especiales entiendo para aquellos puntos que a lo mejor no necesitas que sean de acero sino intentar aligerar a base de cambiar otros componentes Cambiando incluso el material no determinados componentes porque al final estás bastante regulado qué tipo de protección tiene que tener en cada zona del camión pero si estudiar materiales compuestos que permitan aligerar la estructura sin reducir el nivel de protección Hay un tema muy interesante que vinculado también a la gestión de efectivo que hemos desarrollado utilizando una tecnología que es la impresión 3D La impresión 3D como sabéis está revolucionando en muchos mercados y nosotros hemos encontrado un caso de uso fantástico en encontrar piezas de repuesto para muchos de los equipamientos que tenemos en ProSegur Al final los equipamientos donde se hace toda la gestión de efectivo son equipamientos que llevan muchísimos años Sí que no es fácil en muchos casos encontrar el componente Claro y encontrar un componente pues al final no es fácil no es sencillo y de hecho hay casi un mercado paralelo de comprimenta de este tipo de componentes con lo cual la impresión 3D yo creo que viene a ayudar precisamente a eso aquellas piezas que no somos capaces de encontrar en el mercado y que tenemos que reemplazarlas para que los equipamientos puedan volver a funcionar poder fabricarlas utilizando esa tecnología y es un proyecto súper bonito donde hemos llegado a tener nuestro catálogo específico de piezas para equipamiento y que yo creo que es la clave para poder mantener operativas y darle servicio al cliente en los próximos años Luego otro área en el que Proseguro ha innovado muchísimo ha sido en los servicios que ofrecéis a las empresas directamente a los negocios en las que entiendo que pues ya no vale solo con lo que comentabas antes con lo mejor con el vigilante más tradicional sino que habéis expuesto la tecnología al servicio de tanto de estos vigilantes como del propio negocio pues para ayudarle a securizar pues entiendo pues como estamos un poco acostumbrados ya no solo con las cámaras sino llevarlo a un siguiente nivel y ahí qué tipo de cosas habéis realizado de innovación últimamente Es un muy buen punto muy buen punto porque yo porque lo entiendan todas las personas que están escuchando este podcast seguro que muchos de ellos cuando van por ejemplo quieren irse de vacaciones que estamos ahora mismo muy cerquita aún las tenemos en el recuerdo aunque se van olvidando pero las tenemos en el recuerdo y mucha gente va por ejemplo a coger un tren a una estación aquí en Madrid concretamente van a la estación de Atocha van a poder ver un vigilante de Proseguro y detrás de ese vigilante de Proseguro hay muchísima tecnología hay cámaras de videovigilancia hay redes de comunicaciones hay centros de control hay muchísima tecnología y la que hemos estado trabajando desde el área de innovación y desde el área de producto pues para poder para poder innovar por poneros un ejemplo de algo del cual estamos muy orgullosos es de una plataforma nosotros la hemos denominado Gensight que es una plataforma de inteligencia artificial y de IoT de hecho desde Play nos habéis ayudado con algunas partes con algunas componentes de esta plataforma y que precisamente lo que nos permitía es eso nos ha permitido desarrollar productos digitales a partir de una plataforma que era la base de todos los desarrollos que hacíamos es uno de los desarrollos que más orgullosos estamos y que ahora mismo lo estamos utilizando en nuestro día a día ¿y Gensight? ¿por qué ese nombre? normalmente este tipo de plataforma de servicios siempre suele haber muchas anécdotas historias detrás es buen punto también porque Gensight si te cuento la historia de cómo le pusimos el nombre bueno podríamos hacer un podcast en paralelo pero bueno Gensight al final es la mezcla de dos conceptos o sea el Gensight bueno lo primero decir que Gensight tiene una parte de su nombre que es Gen Z que es la generación Z si lo miráis en Wikipedia veréis que la generación Z son todos aquellos nacidos que ya nacieron con internet o sea ya nacieron en un mundo conectado en un mundo donde convivían con dispositivos con dispositivos que estaban conectados a una red y luego la segunda parte de la palabra que es AI es Artificial Intelligence en inglés con lo cual al final tenemos una sociedad conectada la base de la Internet of Things Internet de las Cosas la inteligencia artificial que juntas forman la palabra Gensight y simplemente como anécdota Gensight es una palabra japonesa que significa presente o sea no estamos construyendo la plataforma del futuro sino la plataforma que a día de hoy da servicio a los negocios de ProSegur ¿y qué tipo de servicios genera la plataforma? Pues la verdad que hemos desarrollado pues distintos tipos de productos y servicios asociados a esta plataforma por ejemplo bueno por ponerte algunos ejemplos así bastante claros un producto que le llamamos G-Security todos los que tienen una G delante es porque están basados en Gensight G-Security que bueno estaba centrado principalmente en automatizar procesos en nuestros centros de control como comentaba antes con el ejemplo de Atocha donde hay un guardia o sea donde hay un vigilante de seguridad luego hay una central de comunicaciones y un centro de control claro si nuestros operarios en los centros de control tienen que estar visualizando vídeo de manera continua durante 24 horas te puedes imaginar o sea sería una locura ¿no? sería una locura porque al final es que no daríamos abasto con tantísimas cámaras que tenemos ahora mismo distribuidas por todo el mundo en ese caso la inteligencia artificial lo que nos permite es ayudar a nuestros operarios a filtrar la información más relevante y que al final traten eventos en vez de tener que estar tratando el vídeo en continuo entiendo que utilizar algoritmos de Computer Vision que permitan un poco tratar ese vídeo y poder sacarnos esas anomalías y detectarlas de manera automática de tal manera que faciliten el trabajo de la G-Security ese es un ejemplo muy claro de como un producto digital que ya está en el mercado que ya tenemos clientes ya conectados a él están basados en Gensight también hay otros ejemplos en base a esta capacidad de procesar imágenes y de detectar alertas pues dijimos porque nos vamos a centrar solo en la parte de seguridad si hay otro tipo de seguridad que es lo que llamamos G-Safety que tenemos que garantizar el que en zonas por ejemplo entornos industriales un operario esté llevando los equipos de protección que son requeridos para cada actividad o que vayan circulando por la zona que tienen habilitada áreas de seguridad exacto entonces pues se ha diseñado un producto orientado a garantizar ese safety en entornos más críticos y luego también por contaros también otros ejemplos también bastante más llamativos nosotros tenemos un perro robótico en ProSegur no sé si lo habéis visto en el medio o lo habéis visto en las noticias pero bueno es un perro robótico que está basado en la tecnología de Boston Dynamics es un proyecto en el cual hemos colaborado también con Plain y bueno es un perro robótico que le gustan mucho los eventos no ha parado desde que se incorporó con nosotros pues ha estado asistiendo a múltiples eventos el primero de ellos fue en el Mutuo Madrid Open aquí en Madrid donde bueno estuvo haciendo una salida a pista central para llevar las pelotas de tenis directamente para que jugaran los partidos del Mutuo y bueno ha pasado por el Rocking Rio de Lisboa y ahora lo tenemos en Brasil está en otro Rocking Rio pero en este caso está en el otro lado del Rio de Janeiro y bueno y este perro robótico también tiene tecnología de Hensai porque toda la inteligencia que le ponemos por encima de este perro robótico está basado en esta plataforma de internet de inteligencia artificial con lo cual el propio perro robótico es capaz de hacer patrullas de hacer rondas y detectar cuando está pasando algo grave por ejemplo si alguien se ha dejado un objeto abandonado o si por ejemplo hay fuego cualquier tipo de incidencia es capaz de detectarlo y comunicarlo directamente con nuestro centro de control si está claro que aunque lo hayamos comentado al principio más como casi parecía más una herramienta de marketing pero la realidad es que a la misma vez que puedes realizar esa función lo bueno que tienes es que su cantidad de cámaras y sensores te permiten tener una reconstrucción del entorno como no puede ser un humano poder detectar ese tipo de anomalías como la que acabas de comentar y sobre todo es que al final tiene una visión 360 o sea que aquí no hay solo hacia donde están mirando sino poder tener en tiempo real toda esa visión totalmente y ahí al final combinamos hacia nuestros clientes porque tenemos grandes clientes en el mundo de los eventos y al final combina la espectacularidad que tiene Yellow directamente con la aportación que estamos haciendo al servicio de seguridad que le prestamos a nuestro cliente con lo cual yo creo que es un ejemplo muy bueno claro pues es que al final no estamos hablando como puede ser en otro tipo de entorno donde tengas que controlar a un número pequeño de personas estamos hablando de grandes masificaciones donde utilizar la inteligencia artificial es casi obligatorio porque a día de hoy porque es imposible sino de poder detectar toda esa anomalía solo con con la seguridad de la que puede dar una persona totalmente a mi me gustaría hablar también de otro proyecto quizás no tan visual y tan espectacular como Yellow pero que sí que ha sido bastante disruptivo dentro de ProSegur porque nos ha abierto unos mercados a los que no que no son los nuestros habituales al ser capaces de recopilar toda esa información de los sensores podemos garantizar que lo que está ocurriendo en casa de nuestro cliente es habitual o sea podemos detectar cualquier alarma este proyecto lo llamamos business continuity es decir somos capaces de monitorizar la actividad habitual del cliente por ejemplo en un supermercado el transporte de los yogures que están llegando al supermercado para asegurar la cadena de frío por ejemplo a veces es mucho peor que se rompa la cadena de frío antes de que te lo roben que la pérdida no es tanta o aquí tenemos un caso bastante bonito que es el de la monitorización de los cuadros de la exposición de Banco de España donde se han colocado unos sensores que están monitorizando la temperatura la humedad y el movimiento en caso de que haya algún tipo de movimiento brusco o sea que además de detectar o monitorizar esa seguridad de los cuadros estamos viendo que también la conservación es la adecuada hay un ejemplo también muy interesante también que es controlar la temperatura en los data centers creo que hoy en día todos estamos conectados a internet todos sabemos lo importante que es estar siempre conectado y detrás de todo eso hay grandes empresas tecnológicas que tienen data centers sabéis que al final se sube mucho la temperatura de los data centers pero al final podemos tener problemas donde se puede caer el servicio directamente entonces esos sensores de IoT colocados en estos data centers te permiten también monitorizar en caso de cualquier tipo de incidencia prevenirla y avisar a nuestros clientes para decir oye te está subiendo mucho la temperatura seguramente se te habrá variado un equipo de aire acondicionado manda rápidamente los técnicos para poder resolverlo y que no puedas tener ningún tipo de incidencia en tu servicio por ahora todo lo que me estáis contando aparte que me parece fascinante me parece súper interesante al final ProSegur no solo está cambiando y está innovando como empresa sino que está transformando también su modelo de negocio o sea a fin de cuentas cada vez sois en gran parte una empresa más digital o sea enfocada también en generar este tipo de servicios y en sacar provecho de los que ya teníais porque me ha parecido súper curioso por ejemplo el que habéis comentado del seguimiento a la cadena de frío o el de la conservación de los cuadros porque es uno de serie de dispositivos que ya teníais que era un servicio de seguridad y dar un paso más allá en plan ya no solo te aseguro la seguridad sino que además te estoy ayudando a optimizar otro tipo de pérdidas que podrías tener como puede ser por ejemplo que se rompa la cadena de frío donde ibas a perder dinero y que ahora también ProSegur puede ayudarte en eso al final estáis creciendo en esa parte como negocio a la vez que estáis dando cada vez mayor funciones dentro de vuestro cliente yo creo que Gensai lo que nos permite es ampliar lo que es el sentido de la seguridad hasta el sentido de la tranquilidad del cliente y entonces podemos ir a donde el cliente puede sufrir tranquilidad y asegurarle que eso no va a ocurrir creo que el concepto es buenísimo porque al final sí que siempre se presupone que por ejemplo las empresas de seguridad van a poner cámaras en tus instalaciones entonces si ya que están las cámaras le das un doble o triple uso pues al final es una optimización de costes o sea que al final me parece muy bueno poder crecer por esa parte del servicio y no solo habéis crecido para las empresas también estáis creciendo en otra área del que también me interesaría mucho conocer los casos de uso que sería el de la seguridad doméstica es decir ya no solo el igual que estábamos hablando de la seguridad de que vamos a robar sino como habéis crecido en esa parte y importante en todo este proceso ha sido pues que también habéis hecho una alianza muy fuerte creo que hay anuncios por todas partes de lo que sería con Movistar de la parte de Movistar seguridad con Prosegur entonces todo lo que nos podáis contar sí la verdad que la apuesta clara por la tecnología por los productos digitales de Prosegur es así es súper súper decidida y súper clara la alianza con Microsoft fue uno de los pasos que nos ha permitido desarrollar productos pues muy muy interesantes para nuestros clientes por poner un ejemplo en Movistar Prosegur Alarmas que es nuestra parte del negocio para ofrecer seguridad en el hogar a nuestros clientes es nuestro mundo B2C donde estamos desarrollando productos digitales para el mundo B2C pues al final nos ha permitido es construir lo que denominamos la alarma inteligente la alarma inteligente se basa precisamente en tecnologías como el Internet of Things o la inteligencia artificial que por ponerte ejemplos claros o sea si por ejemplo tú estás en tu casa y eres cliente de Movistar Prosegur Alarmas que no sé si lo eres pero si no siempre hubo un momento para hacerlo pero bueno si eres un cliente de Movistar Prosegur Alarmas probablemente tengas una camarita blanca que es una cámara chiquitita que tú la puedes poner en cualquier parte de tu casa y que te mande un stream de vídeo directamente a tu móvil con lo cual en cualquier momento te puedes conectar a través de tu móvil con esa cámara y ver qué es lo que está pasando en tu casa esas cámaras tienen un sistema para poder mandarte notificaciones cuando algo pasa entonces cuando detectan cualquier tipo de movimiento pues automáticamente te mandan una notificación al móvil y te dicen oye algo se está moviendo directamente en tu casa ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que nos transmitían nuestros clientes? lo que nos transmitían es dice mira la tecnología está fenomenal está fantástico pero es que resulta yo tengo un perro en mi casa o tengo una mascota tengo un gato y cuando el gato se pone a pasear por mi casa pues directamente recibo muchísimas notificaciones dentro de mi móvil con lo cual cuando llego a casa lo que me dan ganas es abrir una ventana y tirar la cámara por ahí entonces al final bueno a partir de una necesidad que tenían nuestros clientes empezamos a utilizar la tecnología para resolver ese problema empezamos a utilizar la inteligencia artificial para filtrar ese tipo de notificaciones y que solo te llegara al móvil aquella información que realmente es relevante para ti como cliente en este caso lo que seleccionamos varios casos y filtramos toda esta información para que por ejemplo cuando una persona entre en tu casa que te interesa oye si hay una persona que está dando vueltas por mi casa y no soy yo ni nadie de mi familia me gustaría recibirlo en el móvil pues el algoritmo es capaz de detectar personas es capaz también de detectar mascotas porque tenemos muchos clientes que tienen mascotas y quieren saber cuando su mascota pasa o está entrando en una parte de su casa y luego también hemos trabajado mucho esto es desde el punto de vista de vídeo hemos trabajado también con tecnología muy innovadora en lo que denominamos audio analytics o también el análisis de la señal de audio porque estas cámaras no solo transmiten el vídeo sino también transmiten el audio entonces ahí hay casos de uso muy interesantes porque hay muchos clientes que utilizan la cámara por ejemplo para poder saber si su bebé llora entonces esta tecnología de inteligencia artificial te permite recibir una notificación en el móvil cuando hay un bebé llorando cuando se rompe un cristal en tu casa o por ejemplo cuando suena una sirena una sirena que puede ser una alarma entonces toda esta información al final le llamamos eso está incluido dentro de un producto que le llamamos la alarma inteligente y donde las notificaciones que te llegan a ti como usuario son notificaciones inteligentes que ya están categorizadas filtradas que te aportan información de valor para ti como cliente como tal y detrás de todo esto una de las cosas que me suscita también mucha curiosidad es la transformación estamos hablando de los casos de uso pero es que por detrás de todo eso para poder llegar a este punto también es la transformación interna que habéis hecho en ProSegur para crear todo este equipo que gestione todos estos productos porque estamos hablando de muchos productos que tendrán roadmap muy diferente donde estáis con muchas pruebas de conceptos luchando etcétera y al final ese equipo también hay que crearlo y hay que rodarlo y que haya sido todo tan rápido en tan poco tiempo también creo que es digno de contar totalmente la verdad que yo creo que estamos muy orgullosos porque el modelo de innovación de ProSegur empezó en el año 2019 y empezó en el año 2019 creándose desde cero habían ciertas partes dentro de la organización donde se empezaba ya a hablar un poquito de innovación pero realmente la apuesta clara y fuerte de ProSegur por la innovación fue el año 2019 donde empezamos a crear ese equipo que no existía hasta la fecha de hecho las primeras incorporaciones pues fuimos Carolina yo Nera Iñaki Robert Javier o sea partes del equipo que prácticamente no existían y mucho de este talento externo no vino desde fuera y otra parte de ese talento interno no vino desde dentro y bueno empezamos a conformar los equipos empezamos a conformar los equipos de innovación más tarde empezamos a conformar también lo que denominamos las áreas especializadas en tecnología de inteligencia artificial de IoT de sistemas electrónicos de seguridad y el año pasado fue cuando creamos hicimos ya digamos que la apuesta clara por la escalabilidad de los productos donde creamos los dos equipos de desarrollo de producto digital el de alarmas y el de security y bueno pues hemos pasado en estos tres años de vida pues de tener un equipo donde habían cero personas a un equipo donde hemos llegado a ser 28 personas dentro del equipo que eso en estos tiempos la verdad que tiene mucho mérito a mí me gustaría destacar que el modelo que se ha implantado ha sido muy inteligente y muy cohesionado centrado en las necesidades del cliente también se montó un equipo de diseño que en el momento cero minuto cero de una necesidad lo que ha hecho ha sido investigar las necesidades desde cada segmento entrevistar al cliente hablar con él hasta definir realmente cuál era el problema ni siquiera la solución el problema y ya a partir de ahí empezar a innovar y trazar todo el flujo desde el problema hasta luego la puesta en mercado con todos los pasos que hay intermedios y eso está confrontado con una estructura organizativa que realmente va dando respuesta y actuando en cada uno de esos pasos totalmente de hecho lo que ha descrito Carolina es parte del modelo de innovación y de desarrollo del producto digital cuando tenemos que hablar del modelo siempre decimos que este modelo se basa en tres pilares el primero que es justo el que estaba comentando Carolina que es el desirability tenemos que saber cuál es el problema que tiene nuestro cliente y cómo lo podemos resolver gracias a la tecnología al producto que tenemos que crear ese es el primer pilar que es el desirability luego tenemos un segundo pilar que es el que denominamos el de feasibility el de factibilidad en español que básicamente consiste en una vez que tenemos claro cuál es el problema de nuestro cliente y que somos capaces de con tecnología resolverlo hacer un desarrollo un mínimo producto viable con el cual podamos prototipar y probar esta solución directamente a nuestro cliente no solo con el objetivo de probarla técnicamente que es donde hay muchas empresas que fallan porque no solo consiste en probarlo técnicamente sino hay que probar también que nuestro cliente realmente está contento con la solución que le estamos proponiendo o sea que cubre su necesidad son las dos maneras de poder cubrirlo en esta parte de feasibility y luego tenemos el tercer pilar que es el que denominamos el de scalability y scalability es precisamente oye una vez que ya tenemos una necesidad de cliente hemos hecho un prototipo hemos validado que está validado hay que escalarlo y eso ya son palabras mayores ¿no? ahí es donde están los equipos de desarrollo del producto donde se ponen los recursos y se dedican a pasar de un prototipo un prototipo una prueba de concepto un piloto a directamente construir el producto digital que luego al final termina lanzándose al mercado y ya pues desplegándose masivamente en todos nuestros clientes creo que son conceptos que al final pues están muy en el día a día que más o menos casi todas las empresas que hay gente que nos esté escuchando los pueden conocer pero lo difícil como siempre es ejecutarlo totalmente o sea al final todo el mundo puede tener claro la teoría la realidad es ver cómo en una empresa como la vuestra ha funcionado se ha hecho una buena implantación de esta metodología y está dando resultados totalmente y además los resultados bueno yo al final siempre digo lo mismo los resultados son los productos que al final terminan llegando al mercado por ejemplo el que comentaba antes de la alarma inteligente yo creo que ahora hay más de 40.000 clientes que están disfrutando de esta alarma inteligente que hemos desarrollado como producto digital en ProSegur en innovación entonces bueno pues yo creo que eso para nosotros es la mayor satisfacción que nuestros clientes lo usen que estén contentos y que nos permita a nosotros avanzar al próximo reto a llegar al próximo reto yo creo que aquí además para vosotros el apoyo en el cloud en general ha sido vital de hecho la solución que estamos comentando ahora mismo está basada en Microsoft Azure es una solución basada en cloud 100% y bueno pues al final hay muchísimas tecnologías que también estamos explorando ahora mismo del área de innovación tecnologías que también tienen que ver con el edge pero ahora mismo yo creo que la apuesta por el cloud de ProSegur es clara es muy clara ahora mismo nosotros necesitamos escalar y flexibilidad desplegar rápidamente llegar a todos nuestros clientes y la solución que tenemos a día yo es el cloud y que vosotros no solo estáis operando en España tenéis muchos mercados en los que operar y esto al final el cloud os da esa posibilidad comentabas antes por ejemplo el roadmap de producto nuestro roadmap de producto que es súper como te puedes imaginar pues al final tiene despliegues en distintas geografías y todo eso al final está súper súper minimetrado y cronometrado para que según vayamos haciendo cosas vayamos desplegando en cada país eso lo podemos hacer gracias al cloud y creo que hemos contado en áreas tanto la parte la que tenéis más física la de para negocios la doméstica pero cuando hacéis todo este software hay cosas que son muy difíciles de probar yo llevo muchos años dedicándome a la creación y desarrollo del software y no siempre es fácil cuando has comentado anécdotas de quiero detectar las mascotas etcétera y tal no siempre es fácil poder llegar a decir tengo una tolerancia muy baja a fallos y estoy detectando perfectamente la identidad hay una labor ahí casi más complicada que el propio desarrollo del producto totalmente de hecho es súper interesante cuando nos revimos la verdad que disfrutamos mucho con lo que hacemos si no disfrutáramos con lo que hacemos pues realmente como digo yo nos tenemos que dedicar a otra cosa y bueno el punto que estás remarcando es clave porque muchas de estas tecnologías se basan en los datos y ahora mismo el problema principal que tienes muchas veces es poder ser capaz de acceder a esos datos ya no solo por ejemplo para desarrollar o para entrenar algoritmos de inteligencia artificial sino también para testearlos para probarlos para ver si realmente funciona entonces bueno por ponerte un ejemplo cuando hablábamos de la arma inteligente y hablábamos de las cámaras que eran capas de detectar personas claro si al final son capas de detectar personas pero hay por ejemplo alguien que quiere entrar en tu casa a robar y hace cualquier cosa pues claro dice oye cuanto menos me parezca una persona mejor porque es que a lo mejor la cámara no me detecta bueno ahí por contar alguna anécdota así simpática que hemos tenido cuando hablábamos con nuestro equipo nos decían no no es que claro tiene razón dice tú por ejemplo te pones una sábana encima de la cabeza claro ya no eres un humano ya no eres una persona entonces la cámara no te detecta entonces claro cuando desarrollamos los algoritmos nosotros le llamamos el algoritmo del fantasma porque al final teníamos que bueno un compañero nuestro del equipo que se disfrazaba de fantasma con los dos agujeritos así en la sábana y se dedica a pasearse por delante de la cámara para ver si al final realmente la cámara lo detectaba o no lo detectaba y efectivamente la cámara era capaz de detectar que había una persona debajo de la tela y que era un fantasma como tal y es la verdad que nos rimos mucho con esa anécdota y luego también hubo una muy graciosa porque como te comentaba antes también somos capaces de detectar mascotas y cuando estamos haciendo todas las pruebas de Cuba y justo antes de salir a producción pues al final teníamos un compañero del equipo que le gustan mucho los canarios yo soy canario pero nacido en Canarias pero bueno al compañero este del equipo le gustaban mucho los canarios y entonces el hombre tenía su jaula con sus canarios y tal y claro lo que le pasaba es que de vez en cuando me desaparecían los canarios y no sabía si es que se habían fugado porque se había abierto la puerta y se habían ido o que es lo que había pasado pues claro probando haciendo todas las pruebas como el algoritmo era capaz de detectar mascotas de repente nos dijo un día no os podéis imaginar lo válido que me ha sido las pruebas que hemos hecho de test del algoritmo de inteligencia artificial dijimos ¿por qué? porque te ha detectado los canarios y dice no, no, no porque ha detectado el gato que se me estaba comiendo los canarios y es lo que me decía no has detectado el gato que se comía los canarios y al final he visto que mi gato sin vergüenza era la causa por la cual me desaparecían los canarios muchas veces y no era que los canarios abrisen la puerta nada, nada no es que se escapaban que abrieran sino que directamente el gato era bastante listo y era capaz de hacerlo y claro, todo eso al final es información que le estaba dando el propio algoritmo y que le llegaba al móvil y que para él tenía muchísimo valor entonces bueno eso es un poco lo que queremos hacer siempre con estos productos digitales para la prueba de otro algoritmo me estoy acordando el tener que hablar con una persona de mi equipo que se acababa de incorporar para invitarla a venir a fingir robos a un supermercado la verdad que no fue fácil pero digo esto no te va a hacer carrera no es para el currículum pero tenemos que ir a robar para ver como lo detectamos que buena excusa autorizado todo legal totalmente al final generar esos datos no siempre es fácil y bueno pues ahí al final yo creo que podemos contar también muchas anécdotas también muy interesantes donde al final hemos tenido que generar esos datos y bueno yo creo que la gente del propio equipo lo ha sufrido lo ha sufrido porque bueno obviamente para poder hacer los test de todos estos algoritmos por ejemplo los algoritmos que detectan audio y que detectan el bebé llorando la sirena o el perro ladrando pues tuvimos que generar de manera aleatoria unos ficheros que duraban horas y horas con sonidos para ver si un set de entrenamiento enorme claro un set de entrenamiento entonces claro yo tengo bueno tenemos gente en el equipo que nos ha dicho dice mira Daniel te voy a pedir la cuenta y digo ¿por qué? porque es que mi marido no aguanta no aguanta porque claro tener una sirena cada 5 minutos sonando o un bebé llorando dices es que ni siquiera yo soy capaz de poder aguantarlo porque claro muchas de estas pruebas nosotros las hacíamos en nuestra casa sobre todo ahora con el teletrabajo que también han hecho imagino con la pandemia hay que destacar el papel de nuestras familias que nos soportan a los exploradores muchas veces donde este tipo de cosas pues al final las probamos y bueno la verdad es lo que decimos como hacemos las cosas con pasión y nos gusta pues bueno al final pues fenomenal y creo que bueno la verdad es que no sé si nos queda algún área más de donde estéis innovando me suena que por ciberseguridad hay algún tema de proceso que también estéis metidos ahora mismo en faena totalmente o sea hemos bueno hemos repasado un poco las principales áreas de negocio de la compañía security alarmas cash pero tenemos dos nuevos negocios que han empezado hace relativamente menos tiempo que es Prosegurabos y luego Cypher que es la empresa de ciberseguridad y son también empresas muy tecnológicas ciberseguridad que te va a ayudar totalmente tecnológica es tecnología pura y bueno pues ahí en ciberseguridad pues se han hecho cosas que al final nos ayudan en el día a día o sea ¿cuántos de nosotros no recibimos un email de esos de phishing prometiéndote una mina en Uganda que te va a dar no sé cuánto oro o cualquier tipo de cosa donde al final te dicen mete tus datos bancarios porque ha habido un problema con la contraseña y bueno pues esta empresa se dedica a hacer desarrollos que nosotros dentro de Prosegur utilizamos por ejemplo algo tan tonto como tener un pequeño botoncito al lado del correo electrónico para reportar cuando tengas dudas por ejemplo si un correo electrónico tiene un problema de phishing es algo que Cypher ha desarrollado para nosotros y que también está comercializando para otros clientes eso dentro del área de ciberseguridad y luego dentro del área de Proseguravos que Proseguravos por explicároslo es una empresa que se dedica al outsourcing o la subcontratación de procesos normalmente con empresas bancarias con bancos o con aseguradoras o sea todos aquellos procesos que los bancos o aseguradoras no quieren realizar y quieren que se lo haga un tercero Proseguravos se los hace y ahí bueno pues tenemos algunas áreas súper tecnológicas tenemos un área dentro de Avostec que se dedica a los RPAs a automatizar y robotizar procesos y bueno que ahora mismo yo no sé cuántos cientos de procesos se han automatizado hasta la fecha pero cuando hablamos con nuestro compañero con Fernando Cisneros que es el director de este área la verdad que es brutal lo que pueden apoyar y lo que pueden ayudar en este caso a las empresas a automatizar procesos pues súper interesante la verdad es que ya no creo que dentro que utilicen la palabra seguridad creo que nos quedan ya muchas áreas donde Prosegur pueda crecer la verdad que no la verdad que yo creo que el espectro de la seguridad creo que lo cubrimos como empresa como una empresa consolidada dentro de este sector aquí en España y a nivel internacional bueno como bien apuntaba Carolina antes ya estamos entrando en mercados en otro tipo de mercados los allaces markets que le llamamos donde al final la tecnología y los productos digitales que utilizamos para la seguridad incluso una propia cámara de videovigilancia como decías antes te puede valer para muchas cosas más con lo cual yo creo que el hecho de pensar en Prosegur no solo como una empresa de seguridad sino una empresa que te pueda ayudar a garantizar la continuidad de tu negocio yo creo que es algo clave y que le ofrecemos a todos nuestros clientes y como hablamos me acuerdo en el podcast que hicimos con Chema Alonso a día de hoy innovar no es cuestionable o sea es totalmente necesario creo que eso es un ejemplo de mantener esa innovación y esa tensión y me gustaría saber cómo se consigue antes has comentado por ejemplo cómo estáis organizados que creo que al final es la base de ese proceso esa metodología pero luego cómo permitís esa innovación abierta que también fuiste Carolina el responsable de asegurar que surjan esas ideas muchas de las cosas que habéis dicho al final surgen dentro del equipo o de análisis de la competencia etcétera pero al final necesitáis mantener esa tensión totalmente es un trabajo a dos bandas es innovación abierta hacia afuera y hacia adentro para que lo que venga de fuera cale dentro y llegue a un puerto entonces yo he de reconocer que ProSegur me lo ha puesto muy fácil era un terreno súper fértil y decíamos bueno cualquier cosita que hagamos funciona de maravilla empezamos lanzando un programa de innovación abierta una convocatoria para startups que fue además lo íbamos a lanzar en el mobile de febrero 2020 sufrimos un montón efectivamente para lanzarlo ¿no? sí lo tuvimos que lanzar desde casa en teletrabajo convocatorias COVID y hemos lanzado dos convocatorias generales más dos extra COVID más una de cripto y todas han sido un absoluto éxito pero realmente mucho más allá de lo que nos esperábamos ¿no? le decía Carolina que si éramos capaces de lanzar el programa Camino de innovación abierta en marzo del 2020 con todo lo que cayó con el COVID yo creo que éramos capaces prácticamente de llevar un cohete a Marte o cualquier cosa o sea porque la verdad que bueno ahí el trabajo de Carolina fue estacional entiendo que si hay que securizar Marte o me deréi totalmente si hay que securizar las casas en la luna también y bueno el programa la verdad que lo que permitió es también hacer esa cultura interna de poner en contacto a los negocios con las startups enseñarles a trabajar conjuntamente acompañar en esos proyectos que se llevaban a cabo y luego por otro lado al año siguiente dijimos esto se nos va a quedar corto vamos a seguir trabajando en esa cultura interna ¿no? y lanzamos un concurso de ideación pero un concurso de ideación con un anuncio en intranet una plataforma y un venga inscríbete 7000 personas se habían escrito en un mes fue abrumador ¿has dicho plataforma interna? una plataforma sí una plataforma interna para que la gente pudiera postear sus ideas y 7000 personas se registraron donde comentaban sobre las ideas de otros las apoyaban las juntaban tuvimos unas 2000 ideas y de ahí seleccionamos pues ideas para ejecutar inmediatamente porque son muy muy aterrizadas e ideas que pueden convertirse en un nuevo producto nuevo negocio bueno pues esas que son para nuevo producto nuevo negocio vamos a acoger a los ideadores y les vamos a acompañar a darle un poco de tiempo y recursos para intentar desarrollarlo un programa de formación un programa de acompañamiento y un programa de intraemprendimiento completo o sea que y esos proyectos pues bueno estuvieron trabajando durante 6 meses en esa formación acompañada hasta convertir lo que era una idea una línea en un modelo de negocio probado validado testeado y que te pasaba una segunda fase ¿no? eso es con empleados que ya gente que ya conocía que lógicamente en muchos casos lo viven de áreas muy diferentes y que tenían una inquietud de decir joe esto aquí se puede mejorar y le disteis la posibilidad totalmente pues creo que es un ejemplo claro de por qué la innovación ha funcionado hay también otro área dentro de ProSegur que también me gustaría destacarlo porque yo creo que también contribuye mucho ¿no? dentro de la estrategia de innovación abierta de ProSegur que es ProSegur Tech Ventures ProSegur Tech Ventures es un VC es un VC es un vehículo de inversión para poder invertir también en startups innovadoras y bueno para ponerte dos ejemplos de startups que la verdad que nos han dado muchas alegrías uno de ellos ha sido Situm Situm no sé si lo conocéis una startup gallega que hace geoposicionamiento indoor es capaz de poder decirte dentro de un edificio donde estás y la verdad que fue una apuesta ya de hace varios años y la verdad que ha sido una tecnología que hemos incorporado incluso en nuestros propios productos tenemos dentro de ProSegur un desarrollo una aplicación propia para gestión de todos los servicios de vigilancia que se llama Pops y que incluye ya las capacidades de geoposicionar a nuestros vigilantes en el interior de un edificio si tú ves un ejemplo claro y luego otra muy bonita que me gusta mucho a Carolina y a mí que se llama Durkal o sea como la cantante y que al final bueno es una startup que también invertimos también ya hace varios años y al final lo que nos permite es pues si tú tienes tu padre tu familia y la quieres tener geolocalizada y quieres saber dónde están en cada momento y oye si por ejemplo te olvidas de llamar esta semana a una persona de tu familia la propia aplicación es capaz de mandarte un mensajito y recordártelo al final lo que hace es conectar a familias entre sí es una aplicación también muy interesante una startup que nos ha dado muchas alegrías y que está muy relacionado con el negocio de Movistar ProSegur Alarmas que tenemos ahora mismo ¿y algún otro caso que tengáis dentro de esta parte de innovación abierta a lo mejor más dedicado a responsabilidad corporativa algo que hayáis hecho justo hace muy poco hemos hecho hoy un podcast también de sostenibilidad y por eso lo tenía así en mente cosas en las que ProSegur también está apostando por esa parte yo creo que tenemos varios ejemplos varios ejemplos de estos temas pero yo creo que hay uno que es muy importante y bueno que hay Carolina yo creo que ha trabajado intensamente en él que es el de Responsible AI hoy en día creo que una de las de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad con el uso de la inteligencia artificial es que precisamente sea responsable que se haga un uso responsable de tecnologías tan potentes y con tantas posibilidades como la inteligencia artificial nosotros en ProSegur cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial nos dimos cuenta de la importancia que eso tenía y desarrollamos nuestro propio framework de Responsible AI de inteligencia artificial responsable para que todos los desarrollos que se hacían internamente en ProSegur utilizando inteligencia artificial se marcaran dentro de esta política por también darte ejemplos de donde esta política por ejemplo ha pesado mucho sabéis bueno que ahora mismo hay muchísima gente hablando alrededor del reconocimiento facial y de las tecnologías de reconocimiento facial entonces entrar en ese tipo de tecnologías hay una legislación europea que es la legislación de GDPR que es una legislación muy estricta que es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede hacer y ahí entra también pues mucho la propiedad de los datos o sea quién es el dueño de los datos y lógicamente las empresas tienen que utilizar datos que tengan la autorización y que cumplan con todos los requisitos que marca la GDPR para poder utilizarlos y dentro un poco de este framework en lo que hemos estado trabajando también con tecnologías muy avanzadas son los datos sintéticos no sé si conocéis lo que son los datos sintéticos sintéticos pero por si acaso alguien de la audiencia no lo sabe sí los datos sintéticos consisten en que a través de algoritmos a través de ciertos tipos de redes somos capaces de se llama adversidad de networks somos capaces de poder generar datos o datos o grupos o grupos de datos que nos permiten entrenar otro tipo de algoritmos son datos que no son reales con lo cual precisamente para no tener que usar datos personales etcétera pero generas al final estos datos que te valen para poder entrenar el modelo pero sin necesidad de usar esos datos reales que no supongan un problema a nivel GDPR por ejemplo se utilizan redes GAN y nosotros solemos decir que son GDPR compliance o sea son tecnologías que lo que nos permite es precisamente ser respetuoso con la privacidad de la gente porque los datos que estamos utilizando son datos que no existen entiendo la sensibilidad para vosotros del tema porque quieras que no lo que decíamos es tener las cámaras dentro de los negocios dentro de las casas y algo en lo que se puede estar por encima o sea ese ojo por encima del negocio que hacéis en ProSegure que hacéis con ese material con esa información con esas grabaciones con ese audio que estáis procesando somos súper escrupulosos y súper pulcros con la privacidad de todos nuestros clientes y de todas las personas por eso el tipo de tecnologías de synthetic data de datos sintéticos datos al final que son generados artificialmente y que nos permiten entrenar algoritmos al final nos dan muchísima tranquilidad porque están recogidos dentro de este framework de responsabilidad de manera continua seguirnos adaptando seguir incorporando nuevas herramientas que nos permitan detectar en tiempo real si se generan sesgos en el aprendizaje del algoritmo y bueno pues es un compromiso y un equipo que está multidisciplinar formado desde el equipo de legal el equipo de compliance el equipo de ciberseguridad y el equipo de innovación involucrados día a día y sabemos que es eso es un tema que no toca solo la innovación no toca innovación todos los equipos legales los equipos de IP de propiedad intelectual y bueno para nosotros al final ha sido un proyecto multidisciplinar como dice Carolina y casi multicultural yo diría también porque lógicamente al final son distintas partes de la compañía que al final tienen que aportar muchísimo dentro de este marco de IA responsable está claro que habéis hecho mucho trabajo muy bien pero detrás de ese trabajo que eso ha salido bastante bien que habéis comentado siempre hay esos casos porque al final de los fallos se aprende y en este programa nos encanta también un poco tratar de que todo el camino no fue tan sencillo como ahora enseñar tuvo que haber muchos baches en el camino cosas que se pensaron y no funcionaron virar es muy positivo y hacerlo a tiempo es muy importante pero al final esas cosas ocurrieron ¿tenéis así alguna anécdota que nos podáis comentar? a ver yo creo a modo conceptual obviamente si el camino hubiera sido fácil tampoco habría sido bonito así que nos alegramos hasta de los fallos pero es cierto que a nivel conceptual es muy importante en el mundo de la innovación gestionar expectativas y gestionar tanto las expectativas de quien se opone siempre o de manera natural a la innovación y te va a poner las cosas difíciles si tienes que ayudarle a empujarle y decirle bueno esto es seguro pero va a tener sus fallos como existe el polo contrario planteas una solución y ya se quiere mañana en el mercado porque esto va a revolucionar entonces la cultura interna junto con la gestión de expectativas es clave siempre hay un punto muy importante en lo que comenta Carolina que es el tema el cambio cultural cambio cultural que tienes que fomentarlo dentro de la compañía el cambio cultural no es espontáneo se produce por algo y dentro de ProSegur pues parte de las iniciativas que hemos realizado en esta línea pues es los programas de formación interna en tecnología y en tecnologías digitales nosotros cuando llegamos a ProSegur y empezamos a crear el modelo de innovación de ProSegur nos dimos cuenta que muchas veces cuando tú hablas de inteligencia artificial de Internet of Things son palabras que resuenan en la mente de las personas pero la gente no tiene el conocimiento para entenderlos me acuerdo del primer año creamos dentro de la universidad la universidad corporativa de ProSegur la UP la universidad ProSegur creamos programas específicos para formar a nuestros compañeros de ProSegur directamente en las tecnologías más avanzadas donde los propios componentes del equipo de innovación fueron los que hicieron esos contenidos o sea generamos contenidos de inteligencia artificial generamos contenidos de IoT sobre todo un poco ligado por ejemplo a lo que habéis comentado de innovación abierta pues si queréis que el resto de personas no piensen en ideas que os pueden valer para crear nuevos modelos de negocio ideas que permitan hacer esa transformación también hay que formarles para que puedan tener más o menos ese conocimiento de ver que puede ser viable cuáles son los límites de la tecnología entenderla posicionarla un poco totalmente y luego que también que yo creo que también las cosas las empresas al final son ágiles cambian y lo que hoy a lo mejor no lo ven tan claro a lo mejor el año siguiente lo ven yo recuerdo lo comentaba también con Carolina esta mañana empezar a trabajar en robótica pero no robótica de software sino robótica física con nuestro amigo Yellow con nuestro perro robótico en ProSegur al final ha sido un proceso en el cual hemos tenido que convencer a mucha gente recuerdo hace dos años donde nos surgió una oportunidad para poder trabajar con una empresa de comunicaciones muy grande para poder hacer un piloto y al final no pudimos hacerlo porque no estaba preparado o sea la compañía no estaba preparada para empezar a trabajar en robótica sin embargo este año pues al final hemos tocado como digo yo las teclas adecuadas y hemos conseguido que se apueste por la robótica porque nosotros creemos vamos fervientemente en que la robótica de hardware va a ser el futuro va a ser una componente fundamental en el futuro de la seguridad y para eso hay que empezar a experimentar hay que empezar a explorar y el hecho de poder contar con un spot un yellow como le llamamos nosotros un robot de Boston Dynamics con cuatro patas y el poder utilizarlo enseñárselo a los clientes escuchar el voice of the customer que se dice muchas veces me parece una tontería pero es muy importante el cliente ¿qué está demandando? ¿qué está esperando? o sea está esperando que tú puedas ponerle un robot en su instalación y que pueda hacerle por ejemplo una patrulla de manera remota complementando a los servicios de vigilancia y a nuestros guardias que tenemos ahí en su instalación pues todo eso es lo que estamos experimentando y lo que estamos aprendiendo y como bien dices pues al final parte muchas veces de un no porque bueno si nosotros apuntáramos toda la cantidad de no que habéis tenido pues yo creo que la verdad que no cabría en esta sala pero bueno al final nuestro espíritu y nuestra filosofía nosotros somos como digo siempre inasequibles al desaliento y al final bueno Carolina me lo ha escuchado muchas veces para mí el no no existe entonces eso es lo que tenemos que hacer y superar el día a día yo creo que también he influido muy positivo efectivamente las jornadas de innovación efectivamente sí 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 es un buen punto a nivel corporativo porque al final los directores eso cala esa cultura de innovación al final los que presentan los proyectos los que están detrás de ellos y los hacen suyos no es algo de un departamento de innovación que está intentando darte cosas entonces creo que que han sido rompe esa cultura de conservación y piensa bueno que al final algo puede funcionar puede fallar pero que al final de la innovación lo más probable es que vayas a sacar ventajas que compensen esos pequeños fracasos yo recuerdo cuando entré en ProSegur de hecho lo hemos comentado muchas veces uno de los primeros retos me recuerdo que entré en septiembre del 19 pues en noviembre hicimos las las segundas jornadas de innovación de la compañía y eran las segundas jornadas de innovación porque las primeras bueno al final fueron fueron prácticamente aquí te pillo aquí te mato y las segundas al final juntamos a todos los directivos fue justo antes del COVID juntamos presencialmente a todos los directivos de la compañía que venían de todo el mundo para hablarles durante dos días de innovación y bueno y la verdad que fue una herramienta súper interesante porque algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha después nos vinieron precisamente solicitadas por estos directivos y estos directivos por ejemplo el tema de ideación entre emprendimiento fue algo que ellos nos pidieron y luego vino el cataclismo vino marzo del 20 febrero del 20 vino el COVID y ahí como digo yo siempre en mi tierra siempre dicen que cuando cuando se cierra una puerta se abre una ventana entonces claro lo que nos dimos cuenta es que las jornadas de innovación no tenían que ser para el equipo directivo el equipo directivo está fenomenal pero realmente tiene que ser para todos los empleados de la compañía ahí es donde está el cambio efectivamente entonces ahí nos ayudó muchísimo el hecho de poder hacer estos eventos en remoto porque ya no había una limitación de costes para desplazar a gente que venían a la oficina y que estuvieran que participaran dentro de este evento sino que ya lo que hicimos fue democratizar el conocimiento democratizar la tecnología y que llegara a todos los empleados de ProSegur entonces bueno hicimos los los primeros la tercera y la cuarta las cuartas jornadas de innovación donde bueno pues por daros algunas cifras pues se conectaron más de 10.000 empleados conectados directamente a estos eventos donde estuvimos durante dos días hablando de innovación de los productos digitales que estábamos desarrollando y en resumen cambiando la cultura de la compañía super interesante pues haciendo tanta información que también la estamos así procesando y claro eso nos lleva a pensar cuál es el futuro o sea hacia dónde vais qué es lo siguiente a lo que vais a apostar en ProSegur pues bueno pues la verdad que yo creo que Ana yo creo que podíamos podíamos hacer algunas apuestas ¿no? Cabrera ¿se te ocurre alguna? Yo creo que vamos todos a hibridar lo que es el mundo virtual con el físico aprovechar toda esa capacidad que nos da el metaverso y los gemelos digitales e incorporarlos y aprovecharlos desde el mundo físico Totalmente yo creo que bueno este año se está a raíz del cambio de nombre de Facebook y tal yo creo que al final ha saltado básicamente a la opinión pública pero realmente se llevaban muchísimos años trabajando en este tipo de tecnologías llamamos tecnologías inmersivas VR realidad virtual realidad aumentada pero vamos son tecnologías donde se llevaba trabajando durante muchísimos años y yo creo que tienen la capacidad de poder abrirnos nuevos mundos o sea abrirnos nuevos mundos ya no solo para las personas o sea y bueno mucha gente habla de bueno un poco de la historia ¿no? de cuando se empezó comparándola o asemejando la historia del metaverso con la de internet ¿no? cuando al final se empezó hace muchísimos años años 60, años 70 o incluso antes hablar de la web 1.0 donde al final prácticamente las empresas eran las que se beneficiaban un poco de esos primeros desarrollos a luego bueno pues pasado el año 2000 donde hablamos ya empezamos a hablar de la web 2.0 y en esa web 2.0 empezaron a hacer que internet fuera una herramienta social empezaron a surgir las primeras redes sociales a lo que hoy en día se llama la web 3.0 la web 3 ¿no? donde hay una componente súper importante yo creo que que es la clave que es la descentralización la descentralización y el ownership ¿no? y la propiedad o sea que y para mí es un cambio vital ¿no? y está combinado con varias tecnologías como nos comentabas antes ¿no? las tecnologías inmersivas las monedas los NFTs al final la tecnología de blockchain que al final es lo que nos permite que oye que sí que al final una tecnología inmersiva es algo más que no una experiencia de realidad virtual sino que existe la propiedad y existe la propiedad de cada uno de nosotros que puede estar dentro de este mundo virtual ¿no? entonces yo creo que son tecnologías que han llegado para quedarse para abrir nuevas oportunidades de negocio y creo que las compañías al final pues van a verse beneficiados pues el mundo de la educación el mundo también de las marcas del branding y del marketing ¿no? incluso pues el mundo de los eventos que comentábamos antes también pues cuantos eventos nos están realizando ya dentro de este mundo o de este mundo virtual yo creo que hay muchísimas oportunidades y yo creo que estas tecnologías nos van a vamos a ver entonces a proseguir ¿no? securizar el metaverso investigar al menos esa línea de salto yo siempre digo que hay una necesidad clara ¿no? al momento que existe la propiedad dentro del metaverso está claro que la seguridad es súper importante ¿no? ya incluso hasta con tu propia identidad o sea porque bueno incluso cuando muchas veces suplantan nuestra identidad en el mundo físico imagínate si eso pasa en el mundo virtual ¿no? por lo cual yo creo que ahí hay una gran oportunidad para empresas como ProSegur que apuestan por la ciberseguridad y donde yo creo que este tipo de tecnologías pues van a ser el futuro de muchos de nuestros negocios ¿no? Estaba pensando en lo que comentabas de las tecnologías inmersivas que en sí mismas van a ser una yo creo que están ya revolucionando lo que significa inmersivo nos centramos siempre en lo que es la vista y el audio y bueno el conseguir integrar otro tipo de sensaciones con sistemas ápticos ahora del tacto pero también incluso se van incorporando olores o sabores ¿no? el conseguir que todo ese mundo de las sensaciones físicas y las virtuales queden interrelacionadas es algo que veremos en el medio plazo y también va a ser bastante revolucionario Sí, porque no solo hay que entenderlo como ese universo totalmente digital sino que entiendo que también para vosotros es muy importante el traer y mezclar esa realidad esa realidad aumentada en la cual podéis por ejemplo tener lo que sería un agente de seguridad con una serie de capacidades digitales ya sea cuando lo pueda tener delante de su propia vista de ver zonas de seguridad ver problemas o anomalías etcétera de una manera mucho más fácil y accesible para la gente Nosotros solemos explicar como de la siguiente manera tenemos un mundo físico en el que todos nos movemos donde está mi casa está mi oficina está mi trabajo está mi coche ese es el mundo físico y nosotros ya en ProSegur estamos utilizando herramientas digitales precisamente para poder cubrir y poder proteger ese mundo físico lo cual ya de por sí de manera completamente natural cuando nosotros desde un centro de control nos conectamos directamente con un screen de vídeo que es una fuente de datos que viene a la videocámara que está en casa de nuestro cliente estamos utilizando tecnologías digitales para proteger el mundo físico con lo cual yo creo que al final está claro que el futuro de ProSegur va a poder aportar muchísimo en estos nuevos mundos y estas nuevas tecnologías y nosotros la verdad que creemos claramente que el metaverso es una de las vidas que hay que explorar Y para ir concluyendo a todas las empresas que nos estén escuchando si tuvieran que invertir a día de hoy en innovación ¿qué les diríais? que no lo duden que no lo duden ni un momento que una empresa yo tenía un jefe que decía que lo que no se comunicaba no existía yo la digamos que cambiaría un poco ese ese lema diciendo que la empresa que no inove no va a existir y no va a existir en el futuro y probablemente ese futuro de no va a existir le llegue mucho antes de lo que ellos se piensan yo creo que la innovación tiene que ser el ADN de las compañías tiene que ser un área que esté trabajando codo con codo con el comité de dirección y con la dirección general de cada una de las compañías y es básica para sobrevivir yo creo que a día de hoy no es una opción ¿y creéis que el panorama español lo acompaña? yo creo que al final en España se están haciendo cosas afortunadamente que están cambiando mucho el chip de las compañías yo llevo trabajando en innovación ahora mismo creo que ya más de 15 años trabajando muchísimo tiempo y bueno pues yo conocí cuando se hablaba del Arandí de la investigación y el desarrollo que hoy en día las compañías hablan de la innovación por ponerte también contarte otra anécdota también muy simpática yo me acuerdo cuando empecé acá a trabajar en innovación y yo les decía a mis antiguos compañeros yo venía del mundo de la construcción y les decía oye que me voy a trabajar en una empresa en investigación y me quedaban mirando así y me decían ¿en investigación? pero si quiere investigar la policía y dice ¿dónde vas a trabajar? ¿en qué empresa vas a trabajar? y dice investiga la policía y yo le decía no mira es que investigación y desarrollo es de esta manera en aquel momento y te habló de hace 15 años atrás hablar de investigación la gente pensaba que eso que investigación casi criminal o del otro punto yo diría casi del CSIC totalmente algo de investigación científica claro y hemos pasado de la investigación el desarrollo y yo creo que la clave es que ahora mismo estamos en la innovación la innovación es precisamente lo que está mucho más cercano al mercado mucho más cercano al cliente son los productos digitales que estamos construyendo y que estamos creando para nuestros para nuestros clientes y que al final lo que hacen es ayudarles en su gestión diaria o bien con el efectivo o bien con la seguridad o bien con la protección del hogar con todas las necesidades que tienen nuestros clientes creo que la has concluido súper bien entonces no me queda más que daros las gracias por esta tertulia en la que hemos aprendido muchísimo muchísimo sobre seguridad creo que si algo ha quedado que no sé si habrá quedado algo en el tintero pues lo añadiremos en los enlaces y notas del podcast pero la verdad es que hemos aprendido mucho creo que no solo de los diferentes casos de uso que habéis encontrado en Prosegur donde aplicar la innovación sino también de cómo construirla correctamente y ha sido todo un placer teneros aquí nada más oye también muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar de lo que realmente nos apasiona que es la innovación creo que eso se ha notado darte de nuevo muchísimas gracias y bueno yo espero también que todas las personas que están conectadas a este podcast que nos van a ver también en YouTube que yo creo que hayan disfrutado espero que hayan disfrutado también pues igual que nosotros de estando aquí y sobre todo compartiendo porque este mundo va de eso va de compartir y precisamente yo creo que es lo que estamos haciendo en esta sesión de hoy espero que todo el mundo que lo haya escuchado lo haya encantado igual que a mí el podcast y nada que se suscriban a nuestros canales a su canal favorito para escuchar el podcast y escuchen los próximos episodios que seguro que volveremos a contar con vosotros porque me ha encantado la tertulia creo que a todo el mundo también le habrá encantado y habrá aprendido un montón así que ha sido un placer muchísimas gracias un abrazo gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? no dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a TechHolders arroba plainconcepts.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!